Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lenny Amproldang. El día de hoy voy a enseñarte cómo ecualizo yo el piano dentro de Ableton Live y al final del video también te voy a dar uno de mis tips favoritos para poder modificar el sonido del piano en vivo de una manera muy rápida y muy fácil. Entonces, acompáñame en este video. Aquí tenemos Ableton Live abierto y tenemos uno de mis sonidos preferidos que se llama The Grandeur, The Contact. Suena muy bien. Este es el sonido que tiene este piano sencillamente al abrirlo, ¿ok? Es el sonido, muy agradable, muy buen sonido. Y antes de continuar con el tema, quiero decirte que lo que yo te enseño a hacer aquí adentro de la computadora, puedes hacerlo dentro de tu iglesia. A veces se piensa de que hay una manera exacta para ecualizar algo y solamente lo único que tengo que hacer es tomar esos settings, ponerlos en este otro lugar o en este otro edificio o en esta iglesia, en esa consola y que va a sonar bien. Y eso está muy lejos de la verdad porque afecta mucho el piano que estés utilizando, la sala en la que estás, la consola que tienes, un montón de factores que van a cambiar la manera en cómo suena un piano en un lugar a otro. Entonces, lo que yo voy a hacer es solamente mostrarte más o menos qué es lo que yo le hago al piano usando este programa de Ableton, ¿ok? Y vamos a tomar el ecualizador de ocho bandas. Lo primero que hago es cortar las frecuencias de abajo, ¿ok? Vamos a tomar un high pass filter y vamos a mover esto. Más o menos, a mí me gusta entre 90 a veces hasta 120 o 75 a 120. Esto es lo que te digo, que no hay una manera exacta, sino tienes que usar tu oído y tomar las decisiones correctas, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a probar a 80. Vamos a ver cómo suena. Puedes oír cómo limpia las frecuencias bajas, ¿ok? Esa información de abajo no la vas a necesitar. Ahí está el espacio para el bombo, está el espacio para el bajo, para los toms, a veces hasta para un poquito de snare. Entonces, no necesitas llenar esa parte del espectro de frecuencias. Entonces, lo siguiente que hago es tomar una banda como esta y lo que vamos a hacer es... A mí regularmente me gusta cortar entre 400 y 500 en un piano, ¿ok? Siento que ahí está una parte del piano que a mí no mucho me gusta y al limpiar un poquito, siento que suena un poco mejor. Un poquito más definido el piano. También podrías usar una cuarta banda como esta y tal vez por 1K. A ver, regularmente por aquí hay unas frecuencias que a veces si tu piano no tiene tanta definición, esto te lo puede dar. Un poquito de más definición en el sonido. Lo último que a mí me gusta hacer es tomar... Vamos a ver... Un shelf. A ver, aquí estamos. Tomamos un shelf y ahí como por 12 me gusta darle un poquito de boost. ¿Ok? Eso también puede darle... Ahí sí puede darle un poco de más claridad a tu sonido. Y otra cosa es en la frecuencia número 5 kilohertz. A ver, aquí. Más o menos. También tienes un área donde puedes darle claridad a tu piano. ¿Ok? A veces no siempre me gusta el... Me gusta más ese sonido a mí. 1K a veces funciona, a veces no para mi oído. Voy a apagarlo y voy a encenderlo. A ver cómo lo escuchas. Este es el sonido natural. Ahora con ecualización. Tal vez tiene un poquito de muchos saltos. Para mi gusto. ¿Ok? Y entonces ahí siento que suena un poco mejor. Entonces, habiendo ecualizado el piano un poco a algo que me gusta más a mí, vamos a tomar otro ecualizador. Esto va a ser después de ecualizarlo y comprimirlo, le ponemos otro ecualizador. Ahora, esto no lo vas a poder hacer en tu consola. Esto es para lo que se le llama sound design o si estás usando una computadora para ecualizar tu piano y ponerle algunos efectos y hacer algunas cosas con compresores, ecualizadores, reverbs, delays. Entonces, a mí me gusta tomar otro EQ o ecualizador. Enciendo esta banda, la banda 8, que tiene este low pass. ¿Ok? Y vamos a poner este hasta arriba. Si no le hacemos nada a esto, va a sonar igual. Un piano normal, ¿no? Como lo has tenido. Lo interesante es ir quitándole las frecuencias altas. Y vas a oír por qué esto es bonito. Yo estoy usando una Mac y entonces con dos dedos en mi mouse selecciono. En una PC sería right click y voy a edit MIDI map. Y voy a seleccionar esta frecuencia o este botoncito de frecuencia, perdón. Y con una perilla de mi controlador MIDI voy a empezar a ajustar. Entonces, la computadora entiende que yo quiero controlar ese botón o ese control con una perilla de mi controlador MIDI. ¿Ok? Vamos a apagar esto. Ahí estamos. Entonces, puedes ver que yo ahí ya tengo el control de esta banda. ¿Ok? De la octava banda. Y puedo ecualizar. ¿Ok? ¿Por qué es esto bonito? Ahorita lo vas a escuchar. En vez de tener este sonido, ahora puedes modificar un poquito. ¿Ok? Entonces, te ayuda a poder usar este piano en diferentes tipos de canto, tener unas opciones de sonido diferente y solamente con una perilla ajustas eso. Entonces, ese es el tip que tengo para ti. Espero que hayas disfrutado este video y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!